Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay, yo me la pasaría contigo Viendo TikTok, ay, déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quita Diablo, que fin que te la chamaquito El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora Yeah, yeah, yeah Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como Arcaja en la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Ya no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Ya no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a hacer cuesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discos Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Yo me da todo lo que quiera No, 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 no Fuera sola, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fumo a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Tengo de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Que estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la bongo a me ni a la baby Yo no como Marisola Que si no puedo grito Te puedo enrolar Que no se me pica El kill de tu papá Que robo pa' estar a sola Eso ya nadie la controla Marisola, mami, yo te presto light Tienes el cuerpo de los Leo Con la mano como en braille Ando con Kriestal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no Me dijeron que tú eras la sensación Sion Romper corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos gatos Estás buscando relación Sion Mándame tu ubicación Tienes talento Mami hasta ahora está perfecto Y que no dios pina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami rica, tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd para darte a los hoy Ya lo muestro tan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Pero interesante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan un guma marisola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que ya estoy tomata cola Y te como la popola Modo diablo, bebé Nicki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta es Miochi Flotado en el jacuzzi Tamo haciendo palo Y me lo maíz Y me lo mustach P功o fuerte con mi Chfe deether El chico Que lo muンドjo çeka la peatpurja Acércate si me melangro Y me lo maíz Y me lo maíz É Gracias.